La edición de linajes del día de hoy nos trae una historia que literal es de película. Lo impactante es que no es de ficción, sino que lo que es, lo vamos a mostrar y es real. ¿Por qué? Porque fue entre los antepasados. Exacto, los antepasados costarricenses, de miles de costarricenses. El equipo de linajes escarbó en los documentos antiguos para traernos hoy el origen de los apellidos Morera y Moreira. Una pregunta que me he hecho toda mi vida es ¿Quién fue el primer Morera que llegó a Costa Rica? Esta pregunta la he estudiado por varios años y yo creo que ya tengo finalmente una respuesta. En un documento de hace más de 400 años aparece un Juan de Morera quien allá en las costas del Caribe vivió un tremendo nobelo. Corría el año de 1607, el mes de marzo para ser exactos. Juan García Cordero, capitán de la fragata San Diego, tenía que tomar una decisión. Ir a su herra en Costa Rica o dirigirse a Santiago de Talamanca. A Juan García lo acompañaban 11 tripulantes, entre ellos Agustín Constancio y Juan de Morera. Y con ellos pidió consejo. Talamanca sonaba como una excelente opción. En aquella soledad, los españoles que allí vivían sin duda les comprarían todas las mercancías que llevaran. Así que todos, unánimes, decidieron alzar velas y partir hacia Talamanca. La segunda semana de marzo llegaron a la desembocadura del río Ciczaola. El capitán sabía que por ahí se entraba Talamanca, pero no estaba muy seguro de cómo llegar. Así que envió a dos hombres tierra adentro a que buscaran indios que le sirvieran de guías. Volvieron con las manos vacías. Juan García, entonces, tomó la decisión que creyó más sabia. Escogió a algunos marineros, entre ellos a Juan de Morera, para irse con él, río arriba, en busca de la ciudad. Según sus cálculos, la expedición no duraría más de cuatro días. Así que nombró un jefe y partió. Pasó un día. Y otro. Y otro. Y otro. Y de Juan García y sus compañeros no se sabía nada. La comida escaseaba. El agua ni para qué. ¿Qué había pasado con el capitán? Ya habían pasado nueve días. Entonces, el único piloto del grupo, dijo que él creía poder llevarlos hasta su aire. Así que abordaron la fragata de su desaparecido patrón e intentaron zarpar. Pero el tiempo se puso tan malo que el barco por poco se hunde. Así que quedaron varados, una vez más, en una costa desconocida. Pasaron los días y por el río Ciczaola se vislumbró un bote. Era Juan García y Juan de Morera. Estaban vivos. Iban contra corriente y con el viento en contra. Y además, iban haciendo sondeos de la profundidad del río para saber si se podría llegar con el barco hasta la ciudad de Santiago. Entonces, tardaron 11 días. Muchísimo tiempo más de lo que inicialmente pensaron en subir el río. ¿Dónde estaban todos? ¿Y la fragata? ¿A dónde estaban? No puede ser. ¿Dónde está? ¡Señor! ¡El barco! ¡Le llevaron el barco! ¡Que seamos! ¿Dónde está? Furioso, el Capitán García mandó a sus hombres a recorrer la costa. Y al cabo de unos días... Agustín Constancio, con las pocas fuerzas que tenía, les contó lo que sucedió. Luego del primer intento fallido de buscar a su aire, deciden ir de nuevo. Y llegan hasta la desembocadura del río Colorado. En ese momento se dan cuenta que hay una cantidad grande de troncos viniendo. Y cuando les da miedo que el barco se hunda, ellos perder sus vidas y sus mercancías. Entonces, toman la ilusa decisión de encallar el barco para tratar de bajarse ellos. Lo que ellos no se imaginaron es que durante la noche hubo un terrible mal clima que junto con la corriente despedazaron el barco contra la playa. Luego del naufragio, más o menos la mitad de la tripulación decide irse a pie a buscar Nicaragua. Y solo Agustín Constancio y otros dos de sus compañeros deciden permanecer en el sitio del naufragio salvaguardando las pocas posesiones que salvaron. Sabemos toda esta historia porque algunas semanas después, Juan García declaró todo ante el alcalde de Suerro. ¿Y qué pasó con Juan de Morera? Pues se quedó viviendo en Costa Rica. Juan de Morera reaparece en los documentos coloniales de Costa Rica en 1618, donde está ya casado con Catalina Pérez y bautiza tres hijos. Juan Morera, el segundo en Costa Rica, Luisa y María. Durante un tiempo, Juan de Morera vivió en Cartago, pero poco después lo encontramos de nuevo en el mar. Primero como oficial, luego como maestro y por último como capitán, dueño de su propio barco. Así que entendemos que Juan de Morera siguió su vida de marinero y es por esto que lo encontramos poco en los documentos históricos de esa época. Actualmente en Costa Rica hay 8.075 personas de primer apellido Morera y 7.860 lo tienen de segundo apellido. Un caso muy interesante es que uno de los nietos de Juan de Morera, el capitán Nicolás de Morera, empieza a utilizar indistintamente el apellido Moreira. Y sus descendientes los encontramos utilizando este apellido. Puede haber sido una confusión de parte de quien lo escribió, de los escribanos a veces habían escuchado en sus pueblos de origen una determinada pronunciación o forma de escritura y la cambiaban cuando la escuchaban. Los Moreira son un poco menos, 2.990 personas lo tienen de primer apellido y 2.750 de segundo apellido. Moreras y Moreiras le deben su existencia a aquel marinero que en 1607 vivió realmente un verdadero novelón. Morera y Moreiras le deben su existencia a aquel marinero que en 1607 vivió realmente un verdadero novelón.